El Hospital Provincial del Centenario El Hospital Provincial del Centenario El Hospital Provincial del Centenario Mañana sí vamos a hacer presentaciones más de corte, un poco más profundo en cuanto a vinculadas a dos ítems particulares como son el manejo de fluidos intraoperatorios que va a estar el doctor Genaro Maggi que es un anestesiólogo del Hospital Anemán de Buenos Aires que se formó en España como anestesiólogo y el doctor Gonzalo Domenech de Litania de Buenos Aires que va a hablar del monitoreo neuromuscular Entonces para empezar vamos a ver cómo hoy hacemos en nuestro hospital habitualmente la anestesia para una cirugía colorectal programada Estos protocolos son de cirugías electivas Así que una de nuestras residentes, Cecilia, va a presentar el caso clínico de la cirugía típica la última que hizo el doctor Villaggi en nuestro hospital Bueno, buenas tardes El caso clínico que vamos a presentar hoy es el de un paciente varón de 49 años de edad de 75 kilogramos de peso para una talla de 1,70 con un índice de masa corporal de 25,9 que ingresa para cirugía programada de rectosimidectomía biolaparoscópica con un diagnóstico preoperatorio de diagnóstico de atipía de recto En cuanto a las indicaciones que se le realizan al paciente a la consulta preanestésica le indicamos ayuno a partir de las 0 horas del día previo a la cirugía que estaba programada para primera hora del día siguiente Disponibilidad de una cama en unidad de cuidados críticos para el posoperatorio inmediato y disponibilidad de glóbulos rojos Estas indicaciones se debieron Primero los antecedentes, disculpen, está cambiada el slide En cuanto a los antecedentes personales Ya mencionado, el adenocarcinoma poco diferenciado de recto infiltrante y ulcerado, se realizó el diagnóstico en febrero de este año El paciente había realizado tratamiento con radioquimioterapia En ese mismo momento se le había realizado una rectoscopía con sedonal alergia sin complicaciones Otros antecedentes quirúrgicos con anestesia regional sin complicaciones Con una menisectomía de rodillas y una hernioplastia inguinal Además el paciente era extabaquista de 15 cigarrillos por día y había referido una alergia menor al liodo En cuanto al examen físico, los signos vitales se encontraban conservados de aparato respiratorio y cardiovascular sin alteraciones La semiología e intubación era también sin particularidades excepto porque era portador de prótesis dental inferior La columna no presentaba particularidades y el resto del examen físico tampoco presentaba alteraciones de jerarquía En cuanto a los exámenes complementarios preoperatorios con los que contaba el paciente al momento de la evaluación presentaba un hemograma con hematocrito de 44% una hemoglobina de 15, 222.000 plaquetas glicemia, función renal, ionograma, tiempos de coagulación normales un electrocardiograma normal con una frecuencia de 65 latidos por minuto y un riesgo cardiovascular que también estaba informado como habitual En cuanto al transoperatorio se decide una técnica anestésica combinada previo ingreso a quirófano se realiza premedicación endovenosa con midazolam, dexametasona, metoclocamida, ketorolac 60 miligramos ciprofloxacina y hornidazol por vía periférica a las dosis que se pueden observar Se realiza en primer lugar el bloqueo neuroaxial subaracnoido analgésico con 100 gamas de clorhidratomorfina más 10 miligramos de bupivacaína y sovárica al 0,5% El procedimiento fue bien tolerado, sin complicaciones En cuanto a la anestesia general se realiza la inducción endovenosa con fentanilo 200 gamas, propofol 160 miligramos y becuronio 7 miligramos y se procede a la intubación endotraqueal con la laryngoscopía convencional colocando un tubo endotraqueal número 8,5, también sin complicaciones El mantenimiento se realiza con remifentanilo aproximadamente en promedio a 0,3 miligramos kilominuto e hizo florano al 1% con una CAM de 0,7 Se realizaron dos inyecciones de relajante muscular de un miligramos endovenosa cada una En cuanto a la monitorización se realizó la monitorización estándar más lo que se puede observar el electrocardiograma, camiografía, analizador de gases la tensión arterial medio invasiva, oximetría de pulso, diuresis por sonda vesical y el monitoreo neuromuscular se colocó un acceso venoso central yugular derecho, sonda nasogástrica otro acceso venoso periférico con un abocat 14 y el catéter intraarterial número 18 radial izquierdo para la tensión invasiva En cuanto a la evolución, la tensión arterial media estuvo entre 65 y 75 milímetros de mercurio la frecuencia entre 60 y 70 la ventilación se utilizó el modo controlado por volumen fue protectiva aproximadamente 7 milímetros kilo una frecuencia de ósea y una PIB de 5 la saturación fue del 100% y el entaial de CO2 de 30 más menos 2 aproximadamente también durante toda la cirugía el electrocardiograma no presentó alteraciones Se requirió infusión de noradrenalina a dosis de 0,02, 0,04 gamas para mantener la media ya mencionada y se infundieron 2.500 mililitros de solución fisiológica totales para una duración de 6 horas totales también el ritmo diurético contratado fue de 30 mililitros hora En cuanto al monitoreo por laboratorio los hematocritos estuvieron estables entre 34 y 35 la gasometría arterial no presentó alteraciones ionograma, glicemia, acido láctico normal no requirió transfusión de hemoderivados ni tampoco corrección hidroelectrolítica Se le revisó al paciente la radiosimodectomía hidroperoscópica con hidroestomía lateral en flanco derecho y se extuba previo monitoreo neuromuscular satisfactoriamente también sin complicaciones En cuanto al postoperatorio inmediato lo cursa en UTI la pre-intensiva las primeras 24 horas sin complicaciones con ventilación espontánea a una FIO2 del 21% Las indicaciones de terapia intensiva al ingreso fueron de una hidratación parenteral de 3.000 de dextros al 5 más sodio, más potasio sin requerimiento alguno de analgésicos reglados ni de rescates Luego de 24 horas pasas a la general buena evolución clínica, hemodinámicamente estable diresis y catarsis conservada buena tolerancia a la dieta luego de 24 horas La hidratación indicada en sala fue de 3.000 de fisiológico y de extrosa durante las primeras 24 horas después se fue descendiendo y se le indicó diclofenac 50 cada 8 también indicación que se le dio hasta el alta del paciente No presentó manifestación de dolor tampoco presentó complicaciones en sala y se le otorga el alta hospitalaria el cuarto día posoperatorio Bueno, fíjense que este caso ya planteamos casi un anti-ERAS no sigue el protocolo ERAS prácticamente nada y sin embargo el resultado es el en cuanto a la estancia hospitalaria cuatro días de posoperatorio es el ideal de un protocolo ERAS así que vamos a ver un poquito el protocolo y a discutir en base en base a este caso Bueno esto lo van a escuchar mucho Henry Keller que es un cirujano británico ya en 1997 empieza él tiene más de 800 artículos publicados y trabaja desde el momento fundamentalmente con digamos el impacto que el estrés quirúrgico tiene en los pacientes y él empieza en el 97 a hablar del concepto de cirugía fast track entiende este tema del ERAS ese tema de la digamos la recuperación acelerada de los pacientes luego de una cirugía con un abordaje multidisciplinario y basado en en la evidencia científica así todos los digamos los conceptos que se vierten tienen un asidero científico el objetivo inicial del ERAS siempre fue reducir el estrés perioperatorio mantener las funciones fisiológicas del paciente en el posoperatorio y mejorar la movilización ¿qué lograba con esto? ya desde el 2001 que fueron las primeras publicaciones vinculadas a los resultados del protocolo ERAS en cirugía colorectal que fue lo primero que se estableció fue reducir la morbilidad perioperatoria lograr una recuperación más rápida y disminuir la estancia hospitalaria la hipótesis inicial del protocolo ERAS básicamente era que combinando una serie de intervenciones unimodales se lograba una mejor recuperación con disminución de la hospitalización la convalescencia y la morbilidad hoy por hoy los protocolos de ERAS van desde cirugía bariátrica cirugía ginecológica urológica vascular es decir múltiples y grandes ensayos aleatorizados y randomizados y controlados hablan de la utilidad de este protocolo este protocolo se inicia en Dinamarca y se extiende a seis países de Europa y después de ahí hoy por hoy está a lo largo de todo el mundo siempre el protocolo fue tratar de lograr algo estandarizado centrado en el paciente incluir toda la fase del transoperatorio es decir transformar del perioperatorio transformar a la anestesiología a la cirugía a la nutrición como entidades de una medicina perioperatoria no solamente en el caso de la anestesiología intraoperatoria y bueno la era society que yo ahí en la página de ahora figura algunos trabajos de ellos se crea a finales de 2001 y el primer protocolo se establece en el 2005 cada cuatro años lo va renovando el 2013 hoy actualmente ya está la última publicación del 2017 sobre cirugía sobre cirugía de colon y recto y bueno ahí como pueden ver ahí también en la página de Eras otras especialidades que se han incorporado como les decía más que un enfoque multidisciplinario se trata de un enfoque codisciplinar en donde todas las especialidades deben intervenir o sea hay que sentarse a dialogar entre cirujanos anestesiólogos enfermeros nutricionistas ver qué es lo que más conviene cómo se puede adaptar cada tipo de cirugías yo les voy a dar un ejemplo en nuestro país en el único lugar que se lleva a cabo este protocolo es el Hospital Italiano de Buenos Aires está dirigido por el referente que tiene Eras en Latinoamérica y en Argentina que es el doctor Adrián Álvarez que es cirujano anestesiólogo bueno inicialmente es especialista anestesia para la obesidad mórbida pero ahora se dedica a esta temática lamentablemente no pudo estar estaba invitado pero está fuera del país en este momento bueno el enfoque este tiene que ver con una educación y participación de los pacientes los pacientes desde el momento en que el diagnóstico obliga a la intervención quirúrgica los pacientes son informados por ejemplo después les voy a mostrar en el italiano se da un folleto de 24 páginas en donde prácticamente responde todas las preguntas que un paciente puede tener acerca de su cirugía y se le va comentando paso a paso desde el momento que se va a internar cuáles van a ser las diferentes instancias por las que va a transitar se estandariza un plan anestésico perioperatorio clásicamente el protocolo Eras habla de minimizar el uso de narcóticos opioides teniendo en cuenta que son se ha visto que son reemposables de muchas de las complicaciones del perioperatorio fundamentalmente las náuseas vómitos y el hilo y el control de la fluidoterapia intraoperatoria aliviar el estrés con todas las complicaciones inmunológicas y no inmunológicas que tiene esto y lograr que el paciente se mueva rápido mueva sus intestinos rápidos y recupere la ingesta oral obviamente que el protocolo Eras implica un cambio cultural un cambio en la mentalidad que tiene que ver no solo con los tres ítems que más compete a un anestesiólogo como los dos primeros como son el manejo del dolor y de fluidos básicamente el protocolo tiene que ver con que hay que disminuir el uso de narcóticos opioides evitar la sobrecarga de volumen y fundamentalmente vinculada al edema intestinal porque esto incide por ejemplo en la fuga en la estomótica y al paciente se lo incita que se mueva tempranamente y que rápidamente recupere la función intestinal este tendría que ser el último de los slides pero con que digamos no usamos opioides o no le ponemos zona nasogástrica no estamos haciendo Eras Eras es mucho más que esto Eras supone un protocolo en donde el todo es más que la suma de las partes y la evidencia científica así lo dice y además es fundamental la auditoría o sea el protocolo en sí se audita se hace camino al andar las auditorías son mensuales se sientan todos por ejemplo en Italia en Buenos Aires se reúnen todos anestesiólogos cirujanos ahora les voy a comentar el último digamos el último protocolo que han desarrollado en cirugía de citoreducción y evalúan el régimen de dolor de los pacientes cuánto fluido se le pasa en quirófano cómo se les educó cómo fue el paciente informado sobre su cirugía cuál fue cuán rápida fue su movilidad cuán rápido recuperó la dieta cuánto duró la estancia hospitalaria que es lo digamos lo más clásico Eras qué puntajes de dolor manejó el paciente la morbilidad que tuvo dentro de los 30 días del postoperatorio y obviamente si es un protocolo que lo que busca que el paciente se recupere rápido y se vaya rápido a la casa si se readmite no estaríamos haciendo las cosas bien entonces qué porcentaje de readmisión hay esto es fundamental y lo más difícil de hacer y lo que más fracasa a lo largo del tiempo bueno acá lo que vamos a tratar es de ver el protocolo Eras en cirugía colorectal selectiva solamente ver dos ítems del preoperatorio como son la preparación intestinal y uno que nos compete un poco más el ayuno preoperatorio y la carga de carbohidratos y del introoperatorio la analgesia y cuáles son los resultados de aplicarlo en su conjunto los ítems que incluyen el protocolo ahora Eras perdón ahora están en casi 20 estos son 16 del pre del intra y el postoperatorio le vuelvo a decir con que digamos no le ponemos zona nasogástrica o no hacemos raquicomorfina no estamos haciendo Eras es superior a eso solamente vamos a hablar de la preparación intestinal de la carga de carbohidratos y de la analgesia epidural desde el 2011 hay una revisión Cochrane que incluyó 20 estudios en donde evaluaron la que para dos grandes complicaciones quirúrgicas como son la incisión de herida quirúrgica y la fuga anastomótica no había diferencia entre los pacientes que recibían preparación mecánica versus los que no la recibían e incluso bueno cuando uno habla de cirugía rectal cambia un poco y hay ciertas sobre todo los pacientes que van a requerir una lidiostomía no se puede aplicar la recomendación era básicamente no preparar a ningún paciente y ¿qué es lo que habitualmente se hace? en pacientes que se van a operar va adaptando cada lugar va adaptando el protocolo a su realidad si lo quieres llevar a cabo lo digamos se discute por ejemplo cirugías de colon derecho no se preparan cirugías de colon izquierdo se preparan con enemas salinos y si va a requerir sutura mecánica si se hace una preparación una preparación mecánica pero digamos ya está preestablecido el anestesiólogo sabe que va a recibir este paciente se le coloca una vida para aportarle fluidos durante la preparación bueno ¿qué pasó con esto? los yanquis estos surgen en Europa inicialmente como todo lo que pasa como no lo crean los americanos tienen cierta reticencia y ellos trataron de analizar a ver si servía o no servía ¿cuál fue lo más llamativo? ¿qué fue lo que más lo llamó? que era más barato o sea tener a un paciente menos días internado evidentemente ahora es costo efectivo hicieron una serie de análisis este es un programa que implementó de mejoramiento de la calidad quirúrgica del colegio americano de cirujanos en donde ellos encontraron otra cosa por ejemplo en un análisis retrospectivo de un gran caudal de pacientes combinar una preparación intestinal mecánica con antibióticos orales en el preoperatorio mejoraba o sea disminuía la incidencia aún más de infección del sitio quirúrgico y de fuga anastomótica y además bajaba el reingreso hospitalario fueron 5.000 pacientes de 121 centros en el 2012 y había cuatro protocolos distintos de preparación intestinal ¿qué quiere decir esto? digamos como en todo hay información contradictoria este es un muy buen trabajo que diría bueno vamos a preparar a todos le damos antibióticos orales pero bueno solamente se limita a analizar cuestiones quirúrgicas no el alta solamente las complicaciones ¿qué pasa con la carga de carbohidratos? esto sí nos 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 importa hoy por hoy ya a partir del 2013 se publica un metaanálisis que incluía 21 estudios 1685 pacientes múltiples cirugías mayores de cirugía abdominal mayor hasta una hernia a los pacientes se le da habitualmente la carga de carbohidratos es muy sencilla el paciente dos horas antes de la inducción anestésica recibe 50 gramos de maltodextrina que un polvito blanco que lo venden en cualquier dietéticas lo mezclan con té o con agua básicamente 200 a 400 mililitros de té o agua y el paciente lo recibe es dulce no tiene sabor amargo ni nada es agradable y bueno ellos demostraron que no había diferencias en la duración de la estancia hospitalaria y fundamentalmente cuando comparan cirugías mayores sí bajaba un día bajar un día estamos hablando que en dos meses tenemos dos pacientes más internados o sea no es poco disminuir la estancia en un día y sobre todo un tema que nos compete a nosotros no hubo ningún caso de 1685 pacientes ninguna complicación ningún caso de neumonitis por aspiración y hay muchísimos estudios bueno esto es lo mismo muchísimos estudios que demuestran las ventajas que tiene de esta carga de carbohidratos ¿qué recomienda Alera? todos los pacientes reciban líquidos claros hasta dos horas antes de la inducción anestésica y sólidos hasta seis horas antes eso sigue siendo los protocolos de H1 que hoy por hoy tenemos en todos lados pero todos los pacientes deben recibir la carga de carbohidratos ¿por qué? no sólo porque disminuye la sed del hambre y la ansiedad posoperatoria sino porque metabólicamente genera un adecuado metabolismo de la glucosa los pacientes disminuyen la resistencia a insulina mejoran la utilización de glucosa en el intraoperatorio o sea que conviene sobre todo en aquellos pacientes que tienen glicemias alteradas previas fíjense nosotros en nuestro paciente no hicimos nada de esto sin embargo la glicemia intraoperatoria nos alteró o sea que analizar un caso individual no es acelerar ¿qué pasa con la laparoscopía? bueno hoy no me voy a meter acá porque está el doctor pero este ensayo LAFA un ensayo de uno de los países miembros originarios de ERAS analizó 400 pacientes más o menos a 100 pacientes los dividía en un protocolo y vio que el protocolo laparoscópico y el protocolo ERAS con laparoscopía fue el que disminuyó la estancia no obtuvo mayor mortalidad no disminuyó la morbilidad bueno obviamente que hoy por ahí lo va a decir el doctor la laparoscopía ¿qué recomienda ERAS? que en toda recepción de colo se haga por vía laparoscópica obviamente siempre y cuando se disponga de experiencia porque disminuye las complicaciones postoperatorias disminuye el dolor obviamente la cirugía duró 6 horas en nuestro caso clínico el paciente recibió una anestesia requerida comorfina 100 microgramas de la dosis máxima que los protocolos habitualmente utilizan en laparoscopía la anestesia espinal está dentro del protocolo ERAS bueno y al ver la laparoscopía obviamente no altera el resultado oncológico bueno ¿qué pasa con la anestesia? y acá viene el tema ERAS recomienda hacer epidural epidural torácica entre idealmente D7 entre D7 y D9 puede extenderse a D10 la experiencia en nuestro medio habitualmente no se hace esto sacando en algunos sanatorios yo cuando estuve con el doctor Álvarez tiene 1600 epidurales torácicas si ustedes lo veían hacer la epidural torácica más fácil que una epidural una embarazada una cosa fantástica entra por vía paramediana la verdad muy muy sencillo parece muy sencillo ¿no? y ERAS recomienda ¿por qué? porque uno de los objetivos es disminuir el estrés el estrés se inhibe si la médula no se sensibiliza entonces la anestesia epidural manejarla en el intraoperatorio es muy beneficiosa para no sensibilizar la médula y bueno utiliza opioides dosis bajas o no los utiliza en cirugía la parascópica como alternativa a la epidural torácica está la analgesia espinal se usan dosis bajas de morfina como yo les dije hasta 100 microgramos 50 75 esas dosis demuestran que no existe por ejemplo riesgo de depresión posoperatoria y además permite que si un terapista tiene que hacer rescate con opioide lo pueda utilizar uno de los digamos de los inconvenientes además de las complicaciones del hilo la náusea y vómito es que por lo menos en uno de los centros donde yo trabajo hubo una paciente de 70 años que se hizo una una raquicomorfina la paciente se fue estupendamente sin dolor a UTI porque tenía varias comorbilidades estaba en de cubito playero no tenía dolor para nada pero estaba sangrando y la paciente no le dolía estaba distendiendo su abdomen y no tenía dolor y bueno la esperaron la esperaron la tuvieron que entrar entonces digamos a veces se arguye que la falta total de dolor o la imposibilidad de que con una raquicomorfina una pueda modificar ahora vamos a ver qué ventaja tiene la epidural torácica digamos en uno de nuestros centros prefieren no realizarla por este motivo porque no pueden cortar la analgesia digamos y tratar de ver si el paciente tener un dato más vinculado a digamos a la posibilidad de alguna complicación posoperatoria a veces pasa que bueno también hay otra manera la paciente se hipotensaba se taquicardizaba había manera de darse cuenta que no estaba todo bien pero bueno esa fue la la falta de diálogo y de consenso para llevar a cabo esa práctica ¿no? los yanquis igual no creían en esto ellos usan analgesia controlada por el paciente y bueno en un ensayo bastante importante también de un solo centro encontraron que no que si hacían PCA bajaba todavía la 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 estancia hospitalaria ¿eh? o perdón las 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 complicaciones como yo le decía no hay nada escrito cada el análisis de cada pauta individual del protocolo EAS no implica que el todo sea mayor que la suma de las partes ahora vamos a ver cuántos ítems hay que cumplir y acá analizando todo el protocolo en conjunto no solamente cada uno de los ítems o de los ejemplos que vimos este metanálisis que se publica en el 2014 incluía 16 estudios controlados y randomizados durante el 2012 y 2013 y vio que aplicar el protocolo para cirugía de colon disminuía la morbilidad global y acortaba la estancia hospitalaria y además no aumentaba la readmisión básicamente los pacientes tenían 5.8 días cuando hacían el protocolo EAS de estancia hospitalaria versus 8 días en el grupo estándar en general se os dije que el protocolo clásico tiene 16 ítems en estos trabajos se lograba cumplir entre 5 y 12 ítems nada más y ya tenían resultados esto es para complicaciones y para estancia hospitalaria lo mismo la significación pero esta es la mejor revisión retrospectiva 1509 resecciones de colon y 843 resecciones rectales en los 6 países miembros iniciales de ERAS en donde se vio lo mismo que lo más beneficioso era la laparoscopía la anestesia total intravenosa también colaboraba la carga de carbohidratos la analgesia epidural en el intraoperatorio y esto es lo más llamativo en cuanto a duración de la estadía hospitalaria si se cumplían menos del 50% de los ítems era igual hacer ERAS que no ERAS o sea el paciente iba a estar 8 días en promedio si se cumplían más del 90% de los ítems si la estancia hospitalaria tiene una mediana de 6 días o sea que estamos diciendo que el 50% de los pacientes tiene 6 o menos días en un rango de 4 el 50% va a estar entre 4 y 6 días internado eso en cuanto a la duración y en cuanto a las complicaciones lo mismo si el paciente si el protocolo se cumplía menos del 50% casi el 50% de los pacientes tenía complicaciones en el perioperatorio si se cumplía eso obviamente no era significativo si se cumplía entre un 75% y 90% de los ítems las complicaciones disminuían a un 40% tanto quirúrgicas como no quirúrgicas y eso ya era significativo y si se cumplían más del 90% solamente un tercio de los pacientes evidenciaban complicaciones que van complicaciones que van desde la decencia a la náusea o sea cubrían todo entonces la idea un poco es como le preguntan digamos en el país de la marahilla que Alicia le pregunta al gato ¿qué camino tengo que seguir? entonces el gato le dice ¿pero hacia dónde querés ir? bueno tenemos que definir hacia dónde queremos ir la Alicia le dice yo no quiero ir a ningún lado me da lo mismo bueno si te da lo mismo andá donde quieras acá pasa lo mismo esto es no es una moda es algo que se hace en el mundo ¿por qué? yo creo que básicamente porque económicamente es beneficioso y en segundo lugar y lo más importante es que porque el paciente le conviene más ¿sí? entonces como ejemplo yo les cuento esta es una cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires del doctor Adrián Álvarez esto es una cito reducción ellos empiezan a tener cinco esto es porque un centro de diluación cinco cirugías de esta por año en este caso menos los ojos y los órganos vitales le sacaron todo la cirugía duró 16 horas y bueno tiene por ejemplo manta de flujo convectivo que uno lo eviten del protocolo tiene lo que yo les quería mostrar cómo hace anestesia Álvarez pues a mí me llamó mucho la atención por lo menos él usa epidural torácica hace una infusión continua de lidocaína al 2% a 1.5 miligramos kilohora y no la mueve de ahí a lo sumo uno ¿por qué usa lidocaína? porque él la compara con el remifrentanilo la lidocaína uno corta la infusión anestésica la infusión epidural y en 20-25 minutos ya no tiene prácticamente efecto entonces es muy versátil no usa opioides la inducción anestésica fue con 100 gamas de fentanilo y empezó TCI en el propofol en TCI a 2.4 fue regulando de acuerdo al BIS como la lidocaína epidural torácica disminuye el gasto cardíaco todos los pacientes va con una infusión de dopamina de 4 gamas durante todo el procedimiento que no las modifica básicamente para mejorar el gasto cardíaco y después regula hace una infusión de rocuronio de acuerdo al monitoreo neuromuscular o sea no usa el remifrentanilo usó 2 miligramos de morfina en periodural a las 4 horas de la cirugía y eso fue todo el paciente bueno las primeras 4 horas la terapia de fluidos fue restrictiva después obviamente le pasó sangre porque sangraba era sangre plasma hemoderivado usaba isofundin como solución polielectrolítica el tema es que es una solución muy buena de Brown pero vale 62 pesos cada sachet de medio litro tienen plata ellos esta es tienen ficha electrónica esta es digamos la ficha anestésica y ahí en rojo pueden ver que prácticamente esto es acá es saturación de oxígeno lo en verde es monitoreo neuromuscular la frecuencia cardíaca que no se mueve y sistólica diastólica y media en TAM esa es toda la anestesia que hacen como les decía ellos lo que hicieron tenían empezaron a hacer centro de derivación este paciente tenía una mesotelioma peritoneal y entonces se sientan entran cirujano era un desfile de cirujano imagínense que venía el general dejaba un rato venía el urólogo venía otro sacaba vesícula bueno era una la verdad pasaban gente y no le dejaron nada al pobre muchacho y después le hacen ese tipo la quimioterapia intraoperatoria que prácticamente transforman el abdomen en una carbonada un locro porque sale hasta humo digamos vapor una cosa impresionante pero el tipo salió bien yo le digo y no le hicieron dos miligramos de morfina impedidural y esto es lo que tiene el italiano de Buenos Aires esto es la guía que se le da al paciente la versión que se le dan el paciente recibe 24 hojas que tiene todo le cuenta todo porque no se lo premedica el paciente recibe esto y le hacen la peri sin midazolán y sin nada entra a la recuperación anestésica se le coloca una vía una arteria se lo pone de costal el paciente ya sabe que le van a hacer y anestesia local pero ningún tipo de sedación yo al principio es un animal esto yo para esto le haría ketamina miazolán fentanel bueno nada el paciente no recibe lo que sí recibe en tiempo y forma la dosis de antibiótico y está muy preocupado porque tras la vía recibe el antibiótico una hora antes de la incisión quirúrgica bueno y ya le digo acá en Rosario el único lugar que está tratando de llevar a cabo este protocolo es el HPR creo que están digamos tratando de formarse para llevarlo a cabo pues no hay ningún antecedente bueno lo dejamos con el doctor Villaggi ahora que es cirujano coloproctólogo de nuestro hospital y de varias instituciones acá en Rosario bueno buenas tardes a todos quiero agradecer a las autoridades de la asociación Rosalina de Anestesia por invitarme a hablar de un tema tan de actualidad por el cual yo vengo para los que no me conocen veo mucha gente joven yo hago cirugía de colorectal la paroscópica del año 96 te dirán cómo del año 96 sí del año 96 han pasado muchos años y todo lo que decía el doctor Germán Fontanella lo hemos charlado muchas veces en quirófano muchas veces con los terapistas en terapia que se titulan los pacientes con opioides que se sienten mal la prolongación de los protocolos de ERAS nace porque la cirugía convencional la paroscópica que antes casi siempre eran cifo-cubianas o bocas de oro o su costal en bocas de oro o bien amplia a grandes cirujanos grandes incisiones la mitad de un buen cajo es la mitad de una buena cirugía y eso es lo que decíamos los cirujanos antes ¿no es cierto? y muchos lo siguen diciendo ahora siguen criticando la cirugía de la paroscópica había mucho dolor esas incisiones a su vez eran reaccionadas por los cirujanos los ayudantes con barbas de la parrilla costal eso hacía que el paciente en el juego operatorio tenga que tener una vía periférica para la administración de analgesia durante varios días a su vez la grandes lapartonías llevaban a que el anestesiólogo le pasara grandes cantidades desde líquido al paciente mirábamos al paciente que no sangraba una gota pero tenía tres frascos de fisiológico acá pasando y del otro suero otros tres a todo lo que da eso se transformaba en edema intersticial edema de los mesos edema de la pared del intestino que llevaba al hirio postoperatorio y a su vez aumentaba las complicaciones postoperatorio porque disminuía la calidad de una anatomosis sobre una pared enferma a su vez esto llevaba a que el paciente tenga incapacidades para moverse rápidamente y recuperar su actividad fisiológica normal lo antes posible entonces los factores que hacían que el postoperatorio sea prolongado la necesidad de analgesia parenteral prolongada necesidad de administrar líquidos intravenosos ausencia de movilidad activa esto era lo habitual en una cirugía de colorrectal pacientes en terapia intubado con pan catéteres central sonda vesical sonda nasogástrica a veces hasta hemodiálisis por las complicaciones requerían hemodiálisis o diálisis peritoneal eran pacientes sumamente complejos lo que veíamos habitualmente en terapia de la cirugía colorectal bueno en el advenimiento de la cirugía laparoscópica se derribaron un montón de paradigmas en la cirugía los cirujanos nos actualizaban y lo que estamos reclamando por lo menos yo con la gente que me conoce es que los anestesistas se actualicen en lo que es el postoperatorio de la cirugía laparoscópica de la cirugía mini invasiva eso es lo que estamos pidiendo los cirujanos hace mucho a los terapistas también y a los anestesiólogos sobre todo la cirugía laparoscópica todos sabemos que produce menos dolor no hay incisiones ya vamos a hablar de por qué produce menos dolor la cirugía laparoscópica el dolor es prácticamente inexistente yo los invito a un montón de los anestesistas a que vengan a ver al paciente las 3 o 4 horas de operado a terapia y no van a verlo para que vean que no hace falta titularlo con opioides al paciente al contrario los opioides enlentece el podo operatorio de ese paciente el hilo es mínimo inexistente no hay manoseo visceral los que me conocen ven que el intestino delgado no se ve durante la cirugía laparoscópica no se toca no hay hilo o el hilo es prácticamente inexistente y si hay un hilo en el podo operatorio en la cirugía colorectal laparoscópica enseguida hay una complicación el cirugano tiene que pensar rápidamente que ese podo operatorio no es lo habitual el paciente deambula precozmente el paciente operado por la paroscopía está sentado en la cama al otro día tomándose un té y al otro día ya está comiendo entonces eso también disminuye la resistencia periférica a la insulina disminuye las complicaciones respiratorias las atletas y todo lo que ustedes saben y como hay menor pérdida hidroelectrolítica y hemática hay menor exposición visceral por favor no me los hidraten tanto a los pacientes yo sé que las drogas yo no voy a hablar de drogas farmacológicas con ustedes porque yo no entiendo nada de eso yo sé que producen vaso hipotensión las drogas que utilizan pero en todos los lugares del primer mundo esa hipotensión no se corrige con líquido se corrige con drogas vasopresoras a dosis como dijo el doctor que utilizaban en el italiano de Buenos Aires basta de corregir y sobrehidratar al paciente esta es una paciente que fue operada un cáncer de colon derecho fíjense ustedes el tamaño de la incisión esto al tercer día de operada ya está caminando está con su ropa para que pueda salir al pasillo de la institución fíjense que a los siete días ya vino al consultorio se le retira la sutura intradérmica y se la compara con algo y miren el tamaño de la incisión ustedes por ahí no notan cuando uno opera la cirugía laparoscópica realmente la laparoscopía el tamaño de la incisión es honesta es el tamaño de una aguja de tuberculina de qué dolor me están hablando este es el paciente de la izquierda tiene una hemicolectomía izquierda por un cáncer de colon izquierdo el tamaño de la incisión depende del tamaño de la pieza del tumor que tiene el paciente este requiere el tamaño de una aguja intramuscular el otro paciente es un cáncer de recto bajo tiene esa mancha que se le ve en la piel una radiodermitis producida por la quimio y radioterapia sobre todo por la radioterapia preoperatoria y lleva una colostomía o iliostomía de descarga porque es una anastomosis colonal una anastomosis baja este paciente está en el séptimo día en el consultorio o sea saca al séptimo día porque se van al cuarto día en el medio privado al séptimo día los cito para sacarle los puntos realmente ha cambiado mucho la cirugía por lo tanto necesitamos que los anestesistas se ayorne y cambien algunas cosas que hacen que no tiene asidero hoy por hoy en la era de la cirugía laparoscópica asidero científico como ya lo dijo el doctor Fontanella fíjense este paciente al tercer día de operatorio tiene una incisión de una amicolectomía derecha fíjense 5 centímetros y porque le corregimos una hernia umbilical que tenía porque si no era de 3 centímetros la del otro lado de un cáncer de recto con una iliostomía de protección la incisión ni se la ve quedó en el pliegue del delantal graso o sea que eso es dolor prácticamente inexistente en la cirugía laparoscópica referido a la pared en este contexto hay un grupo de 5 países nórdicos Holanda Noruega Finlandia Suecia y creo que Reino Unido empiezan a notar lo mismo que notamos los que empezamos con cirugía laparoscópica que había que cambiar y empezaron a aparecer los protocolos los protocolos los protocolos de pronta recuperación porque es verdad cuando yo empecé la cirugía laparoscópica lo tenía el paciente 5 días o 6 días sin comer por más que ya iba de cuerpo pedía grito que le den de comer lo tenía porque la anastomosis había que tenerla 5 o 6 días mi maestro me enseñó que son 5 o 6 días de reposo intestinal al quinto o sexto día líquido al séptimo algo de semisólido y al octavo con suerte se iba a la casa y no había ninguna ventaja hasta que nos fuimos dando cuenta que lo que estábamos haciendo estaba mal y que nos fuimos ayornando con los protocolos hasta el año 2007 que se llevó a cabo en Francia el último congreso internacional sobre ERA esto no es nuevo esto hace mucho que está en el mundo para decirte a vos los americanos fueron los principales detractores de la cirugía laparoscópica oncológica Wessner que hoy tiene una página en internet que uno que habla de cirugía laparoscópica fue uno de los que empezó a hablar del porsai metástasis ¿se acuerdan que hablaban de que producían metástasis en los sitios de los trócares en decisión quirúrgica que había una aerosolización de las células neoplásicas por el neumoperitoneo los americanos entraron 15 años después a la cirugía laparoscópica oncológica que los europeos a los que hay que mirar es a los europeos y no a los americanos porque los americanos como vos dijiste los protocolos fast track no les gustaron mucho hasta que se ayornaron con toda la bibliografía que venía de Europa que si no se ayornaban quedaban fuera del mercado estos son algunos trabajos no los voy a aburrir demasiado pero fíjense que la analgesia parenteral hay una rama laparoscópica y una laparotómica es la P significativa en favor del menor consumo de energésicos parenteral para la vía laparoscópica lo mismo que la estadía hospitalaria con una P significativa en favor de la cirugía laparoscópica esto se traduce en menores costos para la salud ojalá que algún día esos menores costos vuelvan para los que trabajamos y no para los grandes grupos empresarios pero en realidad es así este es el trabajo color mencionado por todos los cirujanos donde se compararon las ventajas iniciales de la cirugía laparoscópica y en esto también se ve que realmente en el año 2002 que hoy cambiaron totalmente porque aprendimos de los protocolos era que la ingesta de líquidos era la vía laparoscópica tenía una P significativa en favor de esta que realmente no había hilo posoperatorio en favor de la cirugía laparoscópica sobre la laparotómica la estadía hospitalaria como ya lo dijo el doctor Fontanella también en favor de la vía laparoscópica y todo lo que ustedes ven abajo yo no lo voy a hablar porque ya lo dijo el doctor Germán pero el consumo de anestésico y analgésico en el posoperatorio terminan todos con una P significativa en favor de la vía laparoscópica y bueno entonces en todo este contexto de que la cirugía laparoscópica había cambiado los paradigmas de la cirugía general aparecieron los protocolos FAC-TRA y los protocolos ERA los propósitos de estos protocolos era optimizar la preparación preoperatoria del paciente evitar el ilio posoperatorio minimizar la respuesta al estrés acelerar la recuperación a la esfera psicofísico y social como era antes del acto operatorio y hay que reconocer las complicaciones y actuar rápidamente por eso también es muy importante lo que vos dijiste de qué tipo de catéteres van a colocar y en qué espacio lo van a colocar por ese caso que vos mencionaste de que le calmaron tanto el dolor que no vieron la complicación lograr el mejor estado psicofísico previo a la cirugía optimizar esto del protocolo ERA optimizar el tratamiento preoperatorio intraoperatorio y posoperatorio y sobre todo hablar bien con el paciente informar al paciente porque es la parte actuante más importante de todo esto y al grupo familiar los principios del trabajo original dice que se puede evitar un elemento sustancial de la respuesta al estrés generada por el acto operatorio del paciente con la aplicación apropiada de técnicas modernas técnicas modernas de anestesia analgesia y soporte metabólico las técnicas modernas de cirugía ya no ayornamos los cirujanos necesitamos que los anestesistas empezar a trabajar en conjunto con los anestesistas en el paciente quirúrgico catabólico se produce disminución funcional a mediano plazo si no se toman medidas activas para devolver al paciente su función completa tan pronto como sea posible estos son los trabajos los pueden buscar yo no voy a hablar de cada trabajo en particular ya habló bastante Germán de todo esto no los quiero aburrir es viernes a la tarde es todo lo mismo era habla todo lo que pueden encontrar en la bibliografía tanto del cirujano como del anestesiólogo como del internista es lo mismo son calcos búsquenlo del nutricionista hay una clínica de nutrición todos los protocolos de la era es el calco exacto de todo entonces dijimos que teníamos tres pilares el preoperatorio el intraoperatorio y el pooperatorio voy a pasar esto porque ya habló Germán me voy a detener algunos detalles que quiero remarcar como cirujano en el preoperatorio es fundamental que en la visita anestésica que hoy gracias a Dios logramos que se haga el anestesiólogo lo tome muy seriamente el paciente créanme estamos entre amigos le puedo decir que hoy le tiene más miedo a la anestesia que al acto operatorio porque cuando viene a operarse por vía laparoscópica ya viene recomendado por otro paciente son raros los pacientes los médicos que me mandan pacientes los que me mandan pacientes son los propios pacientes entonces ya saben ya saben como es el acto operatorio ya lo conocen a sus cirujanos porque le transmite el propio paciente pero le tienen miedo a la anestesia hay que tomarse un poco más serio el consultorio de anestesia hablarlo de cómo va a ser el manejo de su dolor de las drogas que va a utilizar y que no va a tener dolor realmente eso facilita la recuperación posoperatoria disminuye la ansiedad y el estrés el consenso ERAS como ya lo mostró el doctor debe recibir información oral y escrita clara de cómo se desarrollará su operatorio y el paciente debe saber qué papel desempeña él dentro de ese papel hay que decirle que cuando se le pida que coma que coma sin miedo que se levante que deambule que diga si tiene dolor realmente no por las dudas informarlo realmente lo que va a ser el acto operatorio y anestésico para disminuir el estrés anestésico quirúrgico la preparación intestinal ese es un tema nuestro quiero decirle a ustedes que desde hace años por lo menos el paciente que yo llevo a quirófano no se lo llevo más deshidratado no le doy más 4 litros de polietilenglicol hace tiempo que no le doy 4 litros de polietilenglicol que le doy un sobrecito de picopre que es picosulfato que le doy magnesio porque leía los protocolos de estos y trataba de copiar un poco en silencio por miedo al que dirán y mis pacientes no iban deshidratados yo no preparo el colon derecho hace años que no preparo el colon derecho no tiene sentido por más que lo prepare al segundo está pasando de nuevo el jugo intestinal por el colon derecho ¿para qué lo iba a preparar? ¿para deshidratar al paciente? ¿para estresarlo al paciente? ¿saben lo que significa tomar 4 litros en 4 horas? la gana de vomitar que tiene el paciente los cólicos intestinales que tiene el paciente el día previo a la cirugía ya llega a la mesa operatoria estresada catabólico yo no lo quiero así con un metabolismo oxidativo yo lo quiero en las mejores condiciones para que mi paciente ande bien entonces la preparación intestinal aumenta el estrés operatorio deshidrata y produce alteraciones en el medio interno ni que hablar con los viejitos me han dado anestesia ustedes en pacientes de 90 años para colectomía que en el otro día están sentados como si nada de 80 hoy el paciente viene a la cirugía la paroscópica sin miedo fuga anastomótica esto hace años que se sabe que no solo no previene la fuga anastomótica sino que hay un montón de bibliografía que dice que produce la fuga anastomótica la deshidratación el edema que produce los 4 litros pasando por el intestino ahora bien le voy a dar mi opinión el consenso de ERA dice que los pacientes de cirugía colorectal deberán recibir preparación en forma selectiva y no rutinaria ¿qué pasa? a mí no me gusta trabajar con un cilindro de materia fecal en el intestino no me gusta no me gusta por otro lado si cuando tengo que confeccionar la anastomosis porque a mí me gusta hacerla manual ni no mecánica cuando puedo hacerla manual no me gusta que haya materia fecal un sobrecito de picosulfato con magnesio el día anterior que ni se da cuenta el paciente hace que esa materia fecal desaparezca y por otro lado saben que muchas veces se requiere una colonoscopía intraoperatoria por lo tanto en cirugía colorectal algo de limpieza mecánica que hay que hacerla no hay que ser obsesivo como éramos antes con antibiótico enema sales que deshidrataban al paciente una preparación adecuada a la cirugía colorectal que se va a hacer ¿de acuerdo? por lo tanto le estoy llevando a la mesa de anestesia un paciente en mejores condiciones pre quirúrgicas el ayuno yo era un fanático del ayuno 8 a 12 horas no se le vaya a ocurrir comer un caramelo porque el anestesista le va a suspender la cirugía no mastique un chicle porque el anestesista le va a suspender la cirugía ¿de acuerdo? esa era la realidad a mí me han suspendido porque el paciente se comió un caramelo mientras esperaba entrar al quirófano y así esa es la realidad hoy el ayuno se está reviendo totalmente ¿previene la broncoaspiración? no porque es lógico tenemos las secreciones salivales las secreciones gástricas las secreciones duodenales vidiales pancreáticas ¿qué va a ser una taza de té a todos los litros de secreciones y de reflujo que puede tener el paciente? nada es decir lo único que hace el ayuno es estresar al paciente tiene sensación de sed de languidez pre o voy a la cirugía los que los protocolos Eras dice que hay que darle líquidos hasta dos horas antes y sólidos hasta seis horas antes lo que dijo el doctor Fontanella carbohidratos yo les quiero decir que mis pacientes la noche anterior a las doce de la noche yo se los mando siempre con un Gatorade tomado a cirugía no diga nada pero va con carbohidratos mi paciente y el día anterior también les digo que se tomen un total magnesiano porque el magnesio es otra de las cosas que son importantes para evitar el hiliopooperatorio están en los protocolos Eras en todos los protocolos Eras consenso lo que acabamos de decir no prolongar innecesariamente el ayuno lo que ya habíamos visto los líquidos y la bebida con carbohidratos la pre medicación anestésica esto podemos charlarlo es más de ustedes que mío simplemente yo le voy a decir lo que dijo más o menos el doctor Fontanella los medicamentos de vida media prolongada podrían conspirar contra la recuperación postoperatoria inmediata aparentemente ustedes saben mejor que yo podría haber alguna interacción en farmacológica con algunos agentes anestésicos que utilizan ustedes que haría que el paciente no colabore tanto en el postoperatorio inmediato por lo tanto el consenso dice que se debería ajustar la medicación preoperatoria de acuerdo a cada paciente en particular personalmente si un paciente que tiene pánico y es un tomador crónico de ribotrilio no se lo voy a suspender la noche anterior porque lo único que voy a hacer es estresarlo pero el paciente que no tiene estrés y que no tiene miedo realmente no hace falta la pre medicación ustedes usan drogas fantásticas yo hace tres semanas me hice una endoscopía yo le tengo terror a las agujas cada vez que me voy a sacar sangre me acuesto porque ya me conoce bioquímicos porque me caigo redondo cuando yo la vi venir al anestesiólogo con el aboca dije perdón la puta me va a doler lo único que recuerdo que me dijo doctor le vamos a poner el aboca y después si me dolió o no me dolió no recuerdo nada o sea que la pre medicación en ese sentido no sé si tiene necesidad ustedes tienen algunas drogas creo yo que es midazolam que produce amnesia anterógrada no sé como es la cosa yo no recuerdo nada o sea que la pre medicación se lo dejo a ustedes a ese tema no me lo duerma mucho a los pacientes en cuanto a la profilaxia antitrombótica todos sabemos que la cirugía colorectal requiere profilaxia antitrombótica de esto no voy a andar mucho siempre hay que utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis bajas y empezar en lo posible 24 horas antes del acto operatorio la compresión neumática intraoperatoria es fundamental y como realmente no contamos con eso la suplimos con la compresión con ventas elásticas la heparina de bajo peso la deambulación precoz recuerden que estos pacientes al otro día de operado de un cáncer de colon recto están sentados y movilizándose libremente si nosotros no lo agredimos más al paciente y con eso que la profilaxis dependerá de cada institución lo mismo pasa con la profilaxis antibiótica yo no lo voy a aburrir a esto pero realmente quiero decirle me hubiera gustado que haya más cirujanos porque hay un error de los cirujanos que dicen que ellos hacen profilaxis antibiótica y cuando uno va y mira hace 7 días que lo tienen con antibiótico por vía parenteral cuando uno hace profilaxis el cirujano cuando habla de profilaxis habla de las heridas quirúrgicas y con eso basta con una dosis del antibiótico que le parezca correcto al cirujano y del órgano que esté operando en el momento de la inducción anestésica y una hora antes en lo posible de la incisión quirúrgica como en lo hospitalitariano eso lo habla todo el mundo y es así en todo el mundo prolongar la profilaxis entre comillas 7 días es tratamiento de qué no previene nada el antibiótico es más agrava la filtración si yo tengo un paciente que me está filtrando y está con antibiótico hasta que se haga evidente me va a agravar la filtración anastomótica cuanto antes yo encuentre la complicación más banal es esa complicación cuanto más tardía más grave es bueno para ir un poquito más rápido la incisión quirúrgica esto también es un tema muy importante transversa o mediana existe en la literatura un montón de bibliografía en favor de las transversas y un montón en favor de las medianas en mi experiencia lo importante es que la incisión me permita abordar el órgano que yo tengo que abordar en forma cómoda y sin tironear demasiado la pared para no causar dolor o sea que hay en favor de las dos abdomen superior o abdomen inferior y bueno va a depender pura y exclusivamente de la patología que estoy operando si estoy operando el abdomen superior voy a necesitar una transversa una mediana del abdomen superior y estoy operando una patología del abdomen inferior una incisión del abdomen inferior pero si todos podemos estar de acuerdo que las incisiones del abdomen inferior y transversa no duelen nada créanme que no duelen nada el paciente es poco el dolor que refiere y ahí tenemos el caso de este paciente que requirió solamente dosis de diclofenac que presentaron del centenario no duelen nada inclusive si le sacan el diclofenac tampoco tienen dolor en lo que sea hay un consenso que las incisiones de más de 10 15 centímetros son mucho más dolorosas que las de menor tamaño cuanto más chica la incisión menos dolor es lógico el consenso la laparotomía debe ser del menor tamaño posible y en el abdomen inferior debe ser posible de acuerdo la cirugía laparotómica no digo que está en extinción digo que es de suma necesidad cuando es necesaria pero hoy estómago páncreas hígado colon recto vaso el órgano que sea hernia hiatu patología ginecológica todo se aborda por vía laparoscópica el cirujano que no opera por vía laparoscópica es porque no está ayornado hay que exigirle a los cirujanos que aprendan la cirugía laparoscópica porque en todo el mundo todo se empieza por vía laparoscópica las ventajas oncológicas ya hay un montón de trabajos que soportan las ventajas oncológicas y la mejor sobrevida en los estadios más avanzados también hay un montón hablando con los oncólogos clínicos que le llaman la atención de la adherencia que tiene hoy el paciente oncológico a los tratamientos de quimio y radioterapia posoperatorio ¿por qué? es muy simple antes operábamos una cifopuviana que si no se ventraba o se viseraba porque tenía vómitos en el podo operatorio se infectaba el paciente hacía una telectasia como mínimo por el dolor no podía ventilar bien tenía neumonía se terminaba externando muchas veces a los 30 días de operado cuando volvía al cirujano para ver la biopsia a los 45 60 días más o menos recuperado le decíamos que tenía que ir a hacer quimioterapia el tipo no volvía no iba más al oncólogo hoy cuando viene a los 7 días de un acto operatorio que le parecía que iba a ser algo terrible y no tienen dolor y uno le dice tenés que ir al oncólogo esa misma tarde van al oncólogo le digo háganlo porque la quimioterapia también cambió se ayornó los quimioterápicos también cambiaron los biológicos también cambiaron y hay que actualizarse y en eso es importante las técnicas como dicen los protocolos de anestesia y analgesia por eso les pido por favor que entremos en la era era porque los cirujanos entramos en la era de la paroscópica entren ustedes en la era eras la intubación nasogástrica la verdad que esto es una locura total dejábamos la sonda nasogástrica 4 o 5 días en el pooperatorio lo único que hacíamos es facilitar las micro broncoaspiraciones con neumonía de base de derecha hay evidencia suficientemente en toda la literatura que quieran ver en contra incrementa las microaspiraciones las neumonías el consenso es que la sonda nasogástrica no debería utilizarse de rutina realmente la sonda nasogástrica solamente tiene utilidad en toda la literatura que uno ha leído es para extraer el aire que el anestesiólogo le insufla con la máscara facial nada más durante el acto operatorio y retirarla cuando el paciente se despierta de la anestesia no tiene otra indicación no previene nada no proviene una fuga anastomótica hilo no hay o sea que tampoco va a prevenir el vómito es más le puedo asegurar que el paciente que tiene una sonda nasogástrica tiene más náuseas y más vómito que el que no la tiene porque la estimulación de la sonda en la garganta que muchas veces queda enroscada le produce más náuseas más arcadas y más malestar al paciente que no tenerla en el intraoperatorio los drenajes abdominales cuando los que me han dado anestesia saben que cuando la instrumentista me pregunta doctor va a dejar drenaje drenaje a qué el drenaje está ahí bibliografía de sobra en la literatura que no previene la filtración anastomótica es más hay bibliografía que dice que facilita la filtración anastomótica hay bibliografía que dice que facilita la infección que es un entraje más que un drenaje entonces drenaje a qué si ustedes han ido a ver un poco operatorio con drenaje el paciente siente que tiene clavado un cuchillo en el drenaje o sea que drenaje es nada no va a prevenir ni va a hacer el diagnóstico de la filtración anastomótica ni va a disminuir la gravedad de la filtración anastomótica o sea que en ningún lugar del mundo serio dejan drenaje a ninguna anastomosis ni a la bilia ni a la pancreática yo hice 20 y pico de años cirugía pancreática con mi maestro y mi maestro era un avanzado decía drenaje a qué no dejamos drenaje a nada la anastomosis está bien hecha y se terminó tiene que estar bien hecha si algún cirujano dice yo le dejo por las dudas más vale que no se operen con ese cirujano busquen un cirujano que no tenga dudas que no deje drenaje no previene nada es más aumenta el dolor impide la deambulación precoz y no reduce las filtraciones ni la gravedad de las filtraciones pero esto es un consenso de todos los protocolos era no drenaje de rutina otra cosa del intraoperatorio la sonda vesical en cirugía laparoscópica necesitamos la sonda vesical porque nos quita campo de visión el globo vesical intraoperatorio por lo tanto la sonda vesical hay que utilizarla pero hay un numeroso trabajo que dicen que la cirugía colónica el peligro del globo vesical está hasta las 24 horas después de las 24 horas uno la puede retirar que es muy raro que hagan un globo vesical es un impedimento para la deambulación del paciente es más lo que le decía que a riesgo de la infección el recto es un tema aparte el paciente operado un cáncer de recto tiene quimio y radioterapia la radioterapia es nociva para la vejiga y para la próstata predispone al globo vesical por lo tanto en el recto la sonda vesical debe ponerse y dejarse un poco más en el postoperatorio ni que hablar que en el recto bajo se ponen en riesgo los plexos hipogástricos superiores y laterales con la recesión total del mesorrecto gracias a la cirugía laparoscópica hemos aprendido a identificar los plexos con lo cual el riesgo de globo vesical en la cirugía rectal también se ha minimizado con 48 horas 72 cuanto mucho alcance y sobra es más en muchas bibliografías los protocolos eran utilizan la talla vesical o la punción suprapúbica con catéter personalmente yo no le haría a un paciente irradiado una talla vesical un agujero en un órgano que no tiene por qué tenerlo o sea que los que utilizan la talla vesical dicen que minimiza el riesgo de infección durante la colocación de la sonda ureteral yo lo que le digo que se pongan más excesivos en la sepsia y antisepsia cuando pongan una sonda consenso sonda vesical no más de 24 horas en cirugía colónica en cirugía rectal según criterio del equipo quirúrgico bueno las náuseas y los vómitos esto es una cosa importante depende mucho de los anestesiólogos yéndome un poquito del colón y recto yo hago cirugía general opero una vesícula a las 8 de la mañana me llevo 20 minutos 30 minutos 40 minutos vesícula SP SP lo voy a ver a las 4 de la tarde dentro de la habitación creciendo que lo voy a encontrar sentado queriendo pedirme comida que está famélico y me encuentro el paciente que dice doctor el familiar me agarra y me dice desde que llegó de quirófano no paró de vomitar vos mirá la sábana tiene el vómito la palangana abajo ahí y eso es culpa de las drogas anestésicas porque si uno hizo una constectomía sin ningún problema reglado es que ese anestesiólogo utilizó drogas hemetizantes ha utilizado opioides óxido nitroso no sé ustedes saben más que nosotros a ese paciente hay que darle un dalsetrón corticoide y recién ahí se le pasan las náuseas y los vómitos y ahí empieza a tomar líquido por lo tanto es muy importante las drogas anestésicas que ustedes utilizan también es muy importante identificar al paciente en el preoperatorio que tiene riesgo de sufrir náuseas y vómitos la mujer más que el hombre el fumador menos que el no fumador y el que te viene y te dice doctor yo me operé de la vesícula y vomité todo el día me operé de un apéndice vomité mucho esos pacientes tienen que entrar en un protocolo de profilaxi de las náuseas y vómitos el consenso es esto a todos hay que hacer la profilaxi el hilo por operatorio bueno ya les dije la vía laparoscópica no produce hilo en lo posible operarse por vía laparoscópica no utilizar drogas opioides los líquidos intravenosos no en cirugía laparoscópica no hay que sobre hidratar los pacientes porque ese líquido termina en el espacio extravascular intersticial edema de los mesos de la pared llego a terapia y el terapista me golpea así casi siempre terapista joven y me dice Vilachi mirá la bolsa de orina si ya sé está hinchada así y es agua pura es transparente no hay ni siquiera orina está sobre hidratado el paciente y te dicen quédese tranquilo doctor yo se lo seco ahora pero ya tengo edema sobre la sobre la anastomosis o sea que no hay tanta pérdida y la hipotensión de las drogas ustedes las pueden manejar mejor que cualquiera con vasopresores o sea que no sobre hidratar al paciente porque eso predispone al hilo bueno todos los cirujanos colorectales deberían dar óxido magnesio en el preoperatorio todos sabemos que el magnesio es un proquinético natural si alguno de ustedes ha tomado magnesio porque es deportista y tiene calambre sabe que si toma magnesio y lo toma en ayú sin nada tiene que ir al baño a las dos horas tiene que ir al baño porque es un proquinético fundamental mis pacientes van con un total magnesiano la noche anterior y en el preoperatorio a mis pacientes cuando llegan a la sala les digo trajo el sobre de total magnesiano tómelo cuando le pongo dieta liga le doy porque eso estimula el peristaltismo yo no quiero ir yo quiero que mi paciente deambule precozmente que ventile bien que tenga buena oxigenación tisular que esa anastomosis esté bien ventilada bien oxigenada y esto es lo que le venía diciendo no los quiero aburrir porque es todo lo mismo movilización precoz la inmovilización es lo que decía Germán aumenta la resistencia periférica a la insulina aumenta la hiperglicemia el doctor Pendino sabrá hablar manejarla mejor que yo con insulina en el podoperatorio pero hay que tratar de evitar la hiperglicemia podoperatoria eso disminuye la masa muscular eso disminuye la oxigenación tisular predispone a la telectasia y a las complicaciones complicaciones y complicaciones del podoperatorio la movilización en los protocolos era la pasé muy rápido el día de la cirugía en los protocolos era el paciente tiene que estar dos horas fuera de la cama el mismo día de la cirugía y a partir del primer día seis horas fuera de la cama movilizándose y créanme que lo pueden hacer por vía laparoscópica no tienen dolor no le dejamos drenaje le retiramos la sonda nasogástrica le retiramos la sonda vesical queda con el catéter de vena central queda el de la pan que muchas veces ¿para qué? la analgesia no voy a hablar de eso ya habló Germán de esto de todas las modalidades que ustedes tienen pero sí le voy a decir que me llamó la atención de que los europeos utilizan el paracetamol endovenoso dicen que tienen casi los mismos efectos que la morfina o sea eso me llamó la atención para alguien que no maneja drogas no sé pero todas las bibliografías hablan cosas maravillosas del paracetamol puede ser que uno esté patrocinado por paracetamol pero todos ojo todos no sé eso me podrán decir ustedes estos son los trabajos que pueden leer y buscar en conclusión para ir terminando estos resultados se basan en un nuevo enfoque para el trabajo en equipo trabajo en equipo y auditoría lo que decía Germán nos tenemos que sentar hablar y auditarnos entre nosotros yo puedo decir que soy el mejor Germán puede decir que es el mejor el doctor Pendino puede decir que es el mejor pero si no nos sentamos y comparamos números es todo mentira tenemos que compararnos y auditarnos y ser críticos en nosotros para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes nada más que eso lograr una atención de calidad mejorada a un costo menor cuanto menos gasten las empresas de salud a lo mejor nos quieran pagar un poco más cosa que dudo pero por lo menos nos podemos poner a charlar y decirle mirá antes este paciente lo tenía les puedo asegurar que Osde lo sabe digo Osde porque yo me he sentado en la mesa para hablar con Osde sabe que paciente está en 8 días y lo de uno está 4 días el otro está 3 y por eso se puede sentar pero necesitamos estar seriamente organizados nosotros somos individualistas al mango no trabajamos en equipo nunca y solo nos vamos a ningún lado es más cada vez vamos a ser más empleados de las empresas que manejan la medicina y los grandes empresarios nos tenemos que unir porque si no estamos muertos yo gracias a Dios yo ya me estoy por jubilar cuando pueda me jubilo pero bueno estas son las últimas guías hasta del año 2017 que las pueden buscar en la página ERAS y bueno la cirugía laparoscópica vino para quedarse es un cambio espero que los anestesistas veo que han recogido las charlas que a veces tenemos en cirugía che no le duele no le haga tanta morfina que después me vomita dejá de baldearlo que no perdí una gota de sangre te pido por favor veo que han recogido el guante espero que de ahora en más podamos reunirnos y ver en la sala más terapistas más cirujanos más anestesistas y paramédicos muchas gracias gracias